La jornada con graduados, la verdad, hace bastante que la hacemos de la Facultad de Ingeniería, del 2008 han comenzado. Inicialmente el Departamento de Tecnología Química, digamos, impulsó esa iniciativa y luego la adquirió, la tomó, digamos, la Facultad. En este momento, digamos, empezamos a organizarla ya hace unas tres semanas atrás con muy buena ayuda y colaboración, digamos, de becarios de distintas carreras que tenemos dentro de un plan. Así que con ellos comenzamos a trabajar junto a sus tutores y buscar y aportar ideas. En ese transcurso de ideas surgió una pequeña variante a lo que era inicialmente la jornada con graduados, la tradicional, donde profesionales del medio, digamos, asisten a nuestra Facultad comentarnos nuestras vivencias profesionales, ¿no? Lo que han ido desarrollando. En esta oportunidad los invitamos a su vez, dado que algunos, por ahí son un poquito difíciles de traerlo en otros momentos, dado a su disponibilidad horaria y a distintas cosas, le propusimos hacer jornadas con graduados, pero con charlas particulares o técnicas, ¿sí? Que aporten, a su vez, más allá de sus vivencias, que aporten un poco de lo que se han ido capacitando, digamos, en qué en su profesión, digamos, han tenido que capacitarse fuera de lo que es académicamente lo que se imparte de la Facultad y por ello, digamos, esa capacitación nos parecía muy interesante que nos cuenten y, digamos, esa necesidad que han tenido, digamos, en formarse en distintas particularidades o distintos aspectos de la faz, digamos, técnica o de la faz humana, digamos. Por muchos casos, estas capacitaciones tienen injerencia en lo que es recursos humanos, manejo de personal y, no sé, gestión y ese tipo de actividades, digamos, que han tenido que capacitarse. ¿Serán actividades organizadas en dos días? La idea, digamos, justamente, dado que para permitir, digamos, que los chicos puedan asistir los distintos cursos, está orientada más que todo al cuarto y quinto año de todas las carreras de ingeniería, pero para permitirles asistir por si alguno tenía alguna incompatibilidad con alguna de las cátedras, hacer dos jornadas, o sea, jueves y viernes, no tienen que, digamos, asistir a las dos, no son las dos, digamos, necesarias sí o sí para tener una certificación de su asistencia o de su participación de parte de los alumnos, sino que justamente la finalidad es permitir que todos puedan llevarse, digamos, esa experiencia de compartir las experiencias de los graduados y que le cuenten, digamos, cómo ha sido su formación fuera del ámbito universitario, digamos.